sin duda lo mejor que tiene este fc 24 o de lo mejor por lo menos son las evoluciones no y cada vez que sale yo sé que la gente quiere que le hagan vídeo de qué evolución recomiendas que evolución que evolución que evolución no sé qué hasta ahora los vídeos que subió los por no ser los dos o en tres ocasiones de su vídeo ya probando el jugador malen y alaba son los últimos no igual que también esos tres subí vídeo de ellos ya pues con imagen necesito para que los vean pero pues les voy a hablar de evoluciones que posiblemente algunas de ellas son obligatorias y otras pues pueden ser digamos recomendadas y demás antes de iniciar el vídeo gente recuerden pasar pues para que voten por por los toti también recuerden pasar a twitch ahí estamos en vivo todos los días estamos ahorita grabando esto en el segundo stream del vídeo del día ya vienen los toti vamos a estar bien pendientes abriendo algunos sobres probando algunos jugadores que se pueda probar porque pues la economía nada para tener toti le pedí a EA una cuenta con totis para mí pero eso es muy difícil yo sé que existe esa cuenta pero si ellos me creyeran que yo no voy a jugar rivals ni voy a jugar food champions con esa cuenta es más fácil que me la que me entregaran yo jugaría amistoso con con la gente de twitch para poder probar los toti pero ojalá no la den y así pues obvio no pues puedo probar muchos jugadores que ustedes quisieran la opinión de uno lo otro pánse por tick tock por instagram hoy subí vídeos subí de si vale la pena el icono 87 más subí vídeo de cosas que han salido en sobres bla 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 y vamos a empezar a subir vamos a empezar desde desde mañana posiblemente mejores jugadores por posición antes de toti listo haremos eso ahora ya iniciamos con lo del título del vídeo y es lo siguiente el primer consejo que doy sobre los la evolución y es gente usted le pueden creer creer mucho al creador de contenido pero siento que la mayoría de evoluciones para poder opinar de ellas bien hay que probarlas porque yo he probado alguna evolución que queda súper chetada y juego con ella y normalita y no la he visto en ningún equipo después y he probado otras que sí que yo decía no más o menos y queda brutal entonces si es difícil es más fácil opinar digamos de un company champions sin usar a de una a una evolución sin usar depende quién sea también realmente entonces vamos a iniciar pues con las básicas estas dos son las básicas estas son totalmente obligatorias totalmente obligatorias eso no quiere decir que usted se las tenga que hacer no si usted quiere pues las hace o no pero el totalmente obligatorias es que vale la pena que no se las pierdan y es walker evolucionado se evoluciona del oro a ese creo que la primera es el equilibrado o sea una vaina que es equilibrado y después el pep legacy o legacy y queda brutal de los mejores tres laterales derechos del juego pero lejos con distancia que le falta a walker le faltarían skills le faltaría un poquitico más de pronto agilidad al atacar pero el resto defensivamente puede ser el número uno del juego y encima de capullo estoy siendo porque yo tuve acá fue bastante tiempo entonces eso no quiere decir que se hagan a walker si tenga capú no pendejos pero pues es que es muy bueno ahora no importa usted a quien tenga por derecha a menos que sea un capú pues que le rinda muy bien este jugador se hace sí o sí es porque en algún momento le va a dar una química interesante con un jugador que usted quiera probar y que necesita química y va a tener una química super top ahora a la este es el de oro va demasiado bien de central no va mal pero yo no usaría un jugador de su biotipo y su fuerza de central ahí hacemos el enroque con stones y en el mediocampo quita mucho balón intercepta mucho balón también pasa muy bien y algo de long shot no me mata el long shot pero algo de long shot ahora el que es más obligatorio que la obligación misma pero pues consiga uno es el if lo que yo he visto el if si mejora un poco a este y este les digo de 1 a 10 por lo que cuesta es un 99 algo el otro tiene que ser un 98 o sea el otro es puede ser top 4 top 5 de mediocampistas del juego o no sea hasta un top 3 es un animal y el long shot si es mejor se le nota y si quiero usarlo de central varias gente me ha hablado que le ha ido bien y tiene pues más un poquito más fuerza que este bla 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 listo entonces esos son para mí totalmente obligatorios ahora vienen jugadores que de esta semana sobre todo jugadores como quien como malen como ferran torres como felipe anderson neres o con eres y el del manchester anthony de pronto se me escapa alguno aquí en el chat me ayudará con eso esos jugadores hay unos que quedan brutal en sus estados el único que yo probé de esos les digo es malen y para mí es una especie de mbappé pequeño llamándolo así un mini mbappé es una bestia hijo y gente buena que lo ha probado le ha gustado mucho y gente de mi nivel mala que lo ha probado también les ha gustado es un jugador que se siente chetado cuando lo tienes se siente muy chetado cosas malas que tiene el long shot claramente porque si tuviera un long shot como el de felipe anderson pues la trivela se aprovecharía muchísimo más ya pero el tipo es crack puede llegar a cambiar algo en tu equipo con y sin química se puede usar solo que lo del long shot si es mejor tenerlo con química para ponerle ahí algo que se lo suba listo entonces esa no es obligatoria pero es muy muy buena muy chetado con la evolución de álava y eso hay un cancelo que queda 5 y 5 y queda muy sabroso y todo yo no me gastaría eso en cancelo yo sé que es bueno pero la mejor evolución ahí sería álava pero yo digamos para mandar al cancelo a la izquierda yo prefiero usar un haber está bien y no voy a gastar esa evolución que la puedo usar de pronto en los toti o algo así la puedo usar que que con de aquí a allá que saquen evoluciones puedo mezclar algo que quede bien chévere ya combinar algo bueno yo no gastaría cancelo eso no quieres que sea malo pero lo enfrentado y todo y no me parece una bestia me parece bueno y hay otros cancelo como el champions que es un animal yo no evolucionaría cancelo listo por eso no me parece como obligatorio ahora ya de los que estamos hablando de mal en todos ellos hay un cuadrado este cuadrado que queda muy muy bien ofensivamente yo les digo para los que les gusta desbordar y hacer el pase es de los mejores jugadores que provee el thunder el thunder stroke y éste tiene mejores stats ofensivas que ese y tiene cinco de pierna débil lo que tiene menos este que el anterior que nombre en la defensa pero entonces para usar lo extremo no está mal quedaría extremo derecho lateral md y de media punta ya las diferentes posiciones que pues tampoco está mal eso si usted le gusta repito desbordar por banda es difícil que encuentre un tipo tan ágil como el que pase bien el balón que tenga un buen long shot y más el trive la que tiene eso le va a ayudar mucho a mueren los otros porque no estoy equivocando 90 de los 895 deportes tiro se sabe lo que es trive la de este salvaje más el playstyle pues de los centros más el técnico más el tiro potente no es que éste no sea importante no pero esto se habla como los tiros o sea es una salvajada esa carta no es imposible que no rinda cuál es el problema son 200 mil monedas entonces para mí no puede ser un obligatorio pero bueno y las químicas probablemente pero digamos que si usted se está haciendo un temático colombiano algo así es muy difícil que le saquen una carta mejora cuadrado que está en un buen tiempo ya bueno ahora que protestan a terran torres todas las cartas que estoy hablando aquí crean eso o sea yo se las firmo que les va a rendir ferran torres con la evolución de founders después de founders upgrade y rematador queda muy bien y ferran torres es una carta que normalmente cada vez que tiene una carta especial en el juego no rinde algo aunque sea así que yo creo que es garantía sigo pensando que mal en lo no me gusta más por el poder de tiro y todas esas cosas ferran también queda cinco y cinco no queda nada mal si usted ya quiere hacerse un temático del barcelona si usted cree que le da química pues queda delantero extremo derecho extremo izquierdo que no me gusta que aunque tiene buenos playstyle le falta un poquito más no o sea sería lindo más playstyle y vamos con felipe anderson este es otro que tiene problemas digamos con los links más o menos y sería éste lo mismo fonders 2 fonders upgrade rematador y éste tiene la ventaja que les decía el launcher que es mucho mejor son siete puntos más que el de malen y vean la comparación con ferran los playstyle y también es cinco y cinco si que no me gusta que no tiene técnica que me parece que es una vaina muy buena sobre todo para estos jugadores que quedaron muy rápidos porque tú vas por banda corriendo como pollo sin cabeza hay un momento donde sueltas el de correr tu hogar no ha perdido la velocidad todavía y oprime ser reúno y haces como diagonal y ahí empieza él a hacer pues lo de su habilidad de técnica y me parece que esa sirve bastantico para perfilarse para un tiro sobre todo digamos tres dedos entonces ese vamos con anthony sinceramente este man queda muy bien pero bueno 5 y 4 igual me gustan los playstyle no me gusta el pase largo ahí sería un menos el poder de tiro pues tiene más digamos malen pero éste queda muy bien o sea si no voy a aquí a sacar excusas de este jugador queda muy bien no me gusta la velocidad sprint y yo le siento bastante la poca velocidad es prendíamos de sterling con todo lo rápido que es no me gustaría este y por último y este sí me parece que si usted lo hace o sea no es obligatorio pero se lo voy a decir así si usted lo hace y usted ha probado en el mar estoy convencido que lo va a sentir mejor que neymar este tipo yo probé el if cuando estaba extinto y el if era una cosa salvaje y por eso estaba extinto y tenía tres de pierna débil este tiene cinco pies de pierna débil miren los playstyle porque a los de tiro y técnica le agrega el cohete miren esa agilidad lo más bajo su reacción es 84 que si para lo que hemos visto está un poco bajo pero el resto no baja de 91 su ritmo muy parejo su tiro definición y poder de tiro 90 el pase parejito un pase bien no brutal pero bien mucha curva entonces no no se puede hacer a sí sí pachón pero espero ya le digo si se puede se puede ahí el dato si ustedes pueden hacer a mal en como les mostré y a david neres si quieren ahí son 300 mil monedas eso sí pero yo sé que ustedes son ricos y si no están en el club vía de pie y hacen muchas monedas lo pueden hacer porque mal en pide dos funder listo este no pide funder y mal en pide rematador y hay dos rematador para hacer hay dos rematador entonces se puede este lo recomendaría por encima de anthony de ferran torres y todos ellos pero el problema sería la química porque es de una liga de m y vamos a mirar este que ayer vi que quedaba chévere miremos que si sea ésta la si éstas están activas queda una muy linda carta tiene buenos place tales faltaría táctica que ustedes me gusta mucho la agilidad 87 balance de que no está nada mal los otros están mejor pero pues vean igual el resto de cosas el tiro está bien no brutal como de los otros sinceramente me parece una linda carta pero no mejor que lo que lo que ya mostré listo a éste también costaría 200 mil neres también costaría 200 mil ojo que esos son los peros que yo le veo a neres si neres costará 100 mil les diría es obligatorio así como álava y como walker yo se los digo de una vez no pagaría 200 mil por una carta que no me deje con cinco de skills y es más en este momento con las cartas que hemos visto no pagaría por ninguna carta ni 100 mil que no me deje con cinco de skills de una vez ay yo no uso las cinco de skills amigo estamos hablando de una elástica invertida o una elástica no estamos hablando de hacer la vuelta al mundo guaca guaca y todas esas vainas listo entonces eso lo que recomiendo gente lo que hay ahora porque no les hablo de otros porque si siento que las que son jugadores super es que hay uno este 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 han dicho que va bien si y digamos de este no sé si es estado cuál es la creo que es esa tiene por lo menos unos buenos playstyle este tipo si tienen duda este yo yo de pronto si si lo intentaría si lo intentaría porque tiene buenos playstyle quien se mucho igual en los playstyle que son muy importantes valentini rinde muy bien igual para que quiera saber el de boca rinde muy bien por si lo quieren tener y eso pero yo sí siento que no les puedo recomendar a ustedes en las otras en las otras evoluciones algo porque son jugadores medio genéricos que si hay que probarlos como quedan para poder decirle a ustedes si que de una bestia o no valentini recibe buenas opiniones de este mavropanos también pero bueno espero les haya servido el vídeo dejen su like suscríbanse estamos en twitch en este momento que vamos a estar un rato o recompensas se les quiere se cuida en esas nalgas adiós